Hola, mi nombre es Erwin Bustamante, más conocido como Rolito, y este es un nuevo capítulo de Sport Bar TV. Entonces, siéntese, póngase cómodo, abróchese de su cinturón, que en menos de 10 minutos te enterarás de todo lo que está pasando, pasó y pasará en el mundo deportivo. Aquí comienza Sport Bar TV. Y comencemos con la pelota caliente. En el este, en la Liga Americana, Nueva York con 59-32, contra Tampa Bay 55-40. Ese es el récord de los dos, se van a jugar cuatro partidos empezando desde hoy. En la central están los Twins con 58 y 34, que compitirán contra los New York Mets. Los New York Mets que no alzan la cabeza, por más que invierten dinero, no alzan la cabeza, se van a quedar fuera de los playoffs. No, póngale la firma. En el oeste, tengo los Astros con 59 y 35, y van a competir con los Angelinos, que tienen un promedio de 48-46. No muy bueno por el momento. En la Liga Nacional, tengo en el este, los Bravos de Atlanta con 57-37. Y van a competir contra Milwaukee, Milwaukee que está peleando el primer puesto de la central con Chicago Cubs. Hablando de la central, nos vamos. Chicago Cubs que están en 50-43 y van a competir contra Cincinnati, que tiene un récord de 42-48. Es el peor equipo de la central en la Liga Nacional. Yo creo que Chicago los va a barrer. Entonces, en el West, tengo los Dodgers, que están tranquilos, le están dando pela a todo el mundo, donde vaya compiten, donde vaya ganan. Esta vez, le va a tocar a la Philadelphia, que tiene un récord de 48 y 45. Las curiosidades que pasaron el fin de semana. Los Dodgers se fueron a Boston a competir contra los Red Sox en la muralla, esa que nadie la pasa. Pues ellos sí dijeron, sí señores, vinimos y vinimos a competir. Se fueron a una maratón hasta los 12 innings. Y el partido quedó 7-4 y ganó a los Dodgers otra vez, como les digo. Salen los Dodgers por todos lados y van ganando y van derrotando a todo el mundo. La otra curiosa nota que tenemos es que Tampa Bay, el fin de semana, estuvo a 3 outs. Para hacer un juego completo entre 2 pitchers y le faltó 3 outs. Y no pudieron, de todas formas, ganaron 4 por 1. Iba a ser un récord histórico para ellos. Eso en el béisbol. Ahora, nos vamos para el tenis, el Wimbledon. Como todos saben, ya se acabó, finalizó, ya se tomaron su tisito y se fueron todos. La final es que fue. En la rama femenina fue Serena Williams con Simona Hallett. 6-2, 6-2. Pelita le dieron a Serena Williams. Ella no se recupera desde la última final del torneo que estuvo aquí en Estados Unidos. Donde se frustró y no ha vuelto a competir una final como ella la competía. Entonces, la nueva queen, pero del tenis, no se me asusten, es Simona Hallett. En la rama masculina, tengo a Novak Djokovic, que se pegó un partidazo con Roger Federer. Una cosa de locos. Se fueron a 5-6. El primer 6-7-6. El segundo 6-1. 6-7-6. 6-4. Y el último, 12-12. Sí, lo escuchó muy bien. No es un partido de voleibol, es un partido de tenis. 12-12. El time break, 7-3, lo ganó Djokovic. Es el nuevo rey del Wimbledon en Inglaterra. La nota importante. Federer perdió. Cuando salió y tuvo la entrevista, lo mejor que dijo él es, yo espero darles a las personas una oportunidad de que los que tengan 37 años vean que todavía no hay final. Todavía se puede a los 37 años y por eso yo estoy aquí. Ahora, en los dobles masculinos, la pareja de colombianos, que son Sebastián Cabadal y Robert Farán, son los campeones y se consideraron los mejores en el ranking mundial. Ayer llegaron a Cali y se pegaron una Cali. Pachanguero. Sí, señor. Una rumbia con todo el mundo allá. Muy bien por ello. Y llegamos al fútbol. Y se juntaron las águilas contra los tigres. Y no los tigres del norte, no. Los tigres, tigres. Y se fueron a Carson, California a jugar el trofeo de campeón de campeones. Como dice el Angel, el señor de los cielos. Ese mismo. A ver quién iba a ser el campeón. Y el que se lo llevó fueron las águilas. Sí, se llegaron a penaltis y el arquero de las águilas, Mr. Marchesin, fue el protagonista de la jornada y del partido. Tapó penal, cobró penal, todo para él. Él todo se lo llevó. Se llevó hasta el trofeo. La Liga Mexicana debería pensar un poco en venir a traer más equipos acá a los Estados Unidos. Porque siempre que vienen es un lleno total. Muy bien por la Liga. Se jugó ese campeonato. La Liga Mexicana empieza el viernes. Lo estaré posteando acerca de esa liga. ¿Cómo no? La novela de Neymar. ¿Qué pasa con Neymar? Que si se va, que no se va. La semana pasada no fue a entrenar al PSG. Le pusieron una multa. Hoy, obviamente, el lunes tuvo que ir. Solamente hizo pesitas, así como para la foto. Pero él, mentalmente, yo no lo veo ahí. Yo creo que va a terminar en el Barcelona. Todo es billete. Eso es lo que le falta al Barcelona para pagar ese transfer. El otro que está entre la espada de la pared. Me encuentro entre la espada de la pared. Es Mr. James. Que no sabe si sea para el Napoli o para el Atlético de Madrid. ¿Qué novelón que se están metiendo esos dos? Es un question mark. No sabemos para dónde va a ir Pogba. Pogba que le dijeron, hey, Real Madrid, lo compro. Y Manchester United le dijo, eso le vale 150 millones de euros. Y si bien se dan, dijo, uy, ¿y ahora qué hago? Eso todavía no se sabe. Y el último es Dani Alves. Que a pesar de que tiene todos los torneos ganados, todos los trofeos ganados. Y está desempleado. No sabe si lo va a coger el Arsenal o el Totejano. Para terminar tengo Orlando City. Orlando City que muy bien pasó a las semifinales de la US Open Cup. Y van a jugarlo contra Atlanta el próximo 6 de agosto. Aquí en Orlando empieza esa semifinal. Y en la liga, en la MLS, van a jugar el jueves contra Portland. Y regresan el domingo a casa contra los New York Red Bulls. Y seguimos con la Fórmula 1. Se corrió en Gran Bretaña. ¿Quién es el papá de esa pista? Pues Hamilton. Porque es como correr en el backyard de la casa de él. Asimismo se llevó el trofeo y la carrera. Mister Hamilton y su compañero hicieron el 1-2 con la Mercedes con botas. Eso está normalito en la Fórmula 1. Vámonos al ciclismo. Al ciclismo estamos en el Tour de Francia. Está en el Furor ahoritica. 10 días, 10 etapas. El día martes se descansa. ¿Qué pasó en el número 10? En la etapa del lunes. Foto finish. Llegaron dos bicicletas. Las dos rueditas pegaditas, pegaditas. Pero fue el belga. Un belga Van Aert. Él fue el que se ganó la carrera número 10. Dos colombianos metidos entre los primeros de la clasificación. En el tercero está Egnal Bernal y Nairo Quintana como número 8. Como les dije, el día de martes hay un descanso y vuelve a competirse el miércoles. Para terminar, tengo mis auspiciadores. Gracias a Servi Florida, envíos de carga a Sudamérica, Centroamérica, agencia de viajes, notaría, Incontax, seguros de salud y traducciones. Mejor dicho, tienen de todo. El número 407-888-0021. Anótelo, por favor. 407-888-0021. Servi Florida. Gracias a ellos por patrocinar este programa. El otro que les tengo que agradecer mucho es a Orlando Indoor Soccer. Dos equipos. Bellavista FC. Son los peruanos. Siempre me siguen. Gracias a ellos. Ahí está este mensaje para ellos. Bellavista FC. Y obviamente a las ovejas negras de los torneos de los miércoles en la noche. Gracias a ellos por ayudarme y apoyar este proyecto. Y lo único que tiene que hacer usted es, por favor, dele un chulito. Compártenselo a la familia. Compártase los dados, amigos. Que esta familia sea más grande. Y apóyeme. Es lo único que tienen que hacer ustedes. Gracias por tu apoyo. Nos despedimos desde aquí. Desde Sport Bar TV. Erwin Bustamante.